Música Muy buenas a todos chavales, aquí está Dami69Humbi comentando un nuevo vídeo En el que os voy a mostrar la segunda parte del easter egg Estoy con Mateo, ya se sabe, aquí, le estáis viendo Es un vídeo que he grabado y lo he cortado, después lo he modificado porque duraba mucho tiempo Y bueno, quería mostraros de nuevo lo de la mierda de la tarjetita Que tenía que mostraros que es parte de la segunda parte del easter egg No hay que necesitarla para el arma, pero sí para lo que vamos a montar en este mini capítulo Dura muy poco, ya lo sé, porque he tenido que minimizarlo para ahorrar tiempo y preparar el tercer capítulo del easter egg Mira, aquí está la primera pieza que es la piedra, la tarjeta ya la enseñé y veis que la tengo La conseguí y no se me borra ya, ya no hace falta cogerla de nuevo Y bueno, a lo que íbamos Vamos a revivir a Mateo, lo va a revivir ahí Y vamos a seguir ya con el lío A ver, la primera pieza se tiene que construir En el maizal, enfrente de Naterhurtotem hay como una... O sea, por otro camino diferente Veis ahí con una raja en el suelo, tenéis que buscar un camino con una raja en el suelo que haya lava Giráis primero al primer camino que encontréis Giráis a la derecha Luego giráis a la derecha también Seguir recto, seguir recto, seguir recto, seguir recto, seguir recto, seguir recto Y veis como una antena parabólica De esas, hay parabólica de esta de electricidad Y bueno, hay como... Es difícil buscarlo si no lo sabéis Pero mira, yo ahí me confundí también Y era atrás justamente que te pone para instalar pieza La pasa para añadirla La añadís y veis que se pone como una piedrecita y un teléfono Ahí se ve Y bueno, vamos a ir a por la siguiente pieza que es la tabla de madera Se puede encontrar en dos sitios Que puede ser, creo que en Pueblo Creo, eh, ya no me acuerdo bien O en la central eléctrica Que en este caso está aquí Ah, digo en Pueblo, vale, vale, ya me acuerdo Está en el puente que está entre la primera y la segunda parada Eh, bueno La he cogido ya la pieza Vamos a instalarla Está entre la primera y la segunda En el túnel ese Donde se encuentra la primera pieza de la... De la... De la... Aeronauticus modelo 27 esa Vale, ya tenemos dos piezas La tercera es la radio Que puede estar en la cafetería encima de una... De una... De un armario O en Naterhul Totem Que está enfrente Justamente no... Estaba aquí No tenía que andar mucho Y vamos, lo pillé al lado Ahí es la radio esa Está o encima de la estantería O ahí encima de esos... De esos como un archivador Bueno Ya hemos instalado... Vamos a instalar las tres... La tercera parte Y la cuarta Y última parte Que es la más difícil de encontrar Puede estar en la granja Pegada en una pared Al lado del frigorífico Donde se pueden guardar armas O bien puede estar en Pueblo En un contenedor de basura Pegado Eh... Me ha tocado en Pueblo Eh... Así que... Web Ahí me confundí Me agaché Creiendo que estaba ahí Estaba ahí Bueno Eh... Ahí está la última pieza Se la enseñó a Mateo Para que la viera La cogí Y fui a instalarla Eh... Ahí se ve Ya verás Eh... ¿Para qué sirve la tarjeta? Bueno Eh... Ahora lo veréis Después de formar... De añadir la última pieza A ver si la añade Vale Ahí se ve que la añade Ya te pone para insertar tarjeta Le vas a dar Y te pone que no es correcta Tienes que matar a un montón de zombies Y... Bueno Eso ya lo explicaré en la tercera parte Espero que os haya gustado este vídeo Dadle like Favoritos Y no os perdáis la tercera parte Porque la voy a hacer en live Y... Seguro que os gustará Y bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!